El cuarto día de competencia en estos Panamericanos de Surf en Playa Venado y el día de hoy vamos a ver las semifinales de Longboard. También tendremos el debut de las mujeres en tabla corta. ¡Suscríbete al canal! Y para cerrar el día tenemos la consagración, las medallas de la categoría Surf en varones y en damas. ¡Disfrútenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!